El Tai Chi es una actividad psicofísica que tiene tres fundamentos básicos, o sea, está basado en el arte marcial, está basado en la parte de salud y calidad de vida y todo lo que sería la meditación. Son tres puntos indivisibles en el Tai Chi. Tai Chi significa algo tan grande, tan grande, que no lo puedo agarrar con las manos. Es extremadamente, supremamente grande. Y lo que se está refiriendo a la palabra Tai Chi, si lo traducimos literalmente del chino, significa cosmos dinámico o infinito universo. Entonces el Tai Chi nos va dando una forma de imitar a la naturaleza, imitar cómo se mueven las estaciones, cómo se mueve el cosmos, y de esa manera llevarlo a nuestro universo interior. Son movimientos circulares, suaves, seguidos por el ritmo de la respiración, con desplazamiento hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. Y las personas, al ir integrándose con esta práctica, van buscando una relajación en movimiento, nutrirnos en movimiento, relajarnos en movimiento, adaptarnos, comprender, mejor dicho, cómo se mueve la naturaleza en movimiento. El Tai Chi es un arte marcial interno, antiguo, de la remota China, que fue teniendo diferentes tipos de cambios y hoy en día se está usando para todo lo que es la salud, la calidad de vida y la relajación. Los movimientos del Tai Chi trabajan sobre las articulaciones, es muy bueno para vencer todo el tema de artritis, artrosis, reuma, o artritis reumatoidea, artritis deformante, para lo que es la flexibilidad. Flexibilidad, volver a ser como un niño, dice el Lao Tse en el Tao Te Ching, para poder flexibilizarnos. Lo suave y flexible vence a lo duro y rígido, adaptarnos al ritmo de la naturaleza, vaciarse para ser llenado, vaciar la mente para que entre el Chi, esa energía que mueve el universo. Así que los invito a practicar esta ciencia milenaria de autoconocimiento y meditación dinámica. Tai Chi, infinito universo. Tai Chi, infinito universo.